América Latina, bienvenida al lanzamiento oficial de la plataforma digital de Hacedores de discípulos en español. Primera vez que estamos haciendo esta edición y este lanzamiento alcanzando a todo el continente de una sola vez. Agradecemos la presencia junto a nosotros de pastores y líderes de toda la región. Quisiera destacar la presencia del obispo Pedro Guardado, es el obispo regional administrativo de Centroamérica. También tenemos a Adolfo Sequeira de Nicaragua, director de discipulado para Centroamérica. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Claudio Lapidus desde Estados Unidos, es el director de discipulado en el Distrito Pacífico Sur. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de YouTube y en plataforma Zoom. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos algunas preguntas que queremos responder. Hemos enviado las invitaciones para hablar de discipulado, para estar juntos, para conocer un poco más acerca del ministerio de Jesucristo haciendo discípulos y cómo la iglesia primitiva fue tan eficaz a la hora de cumplir con su llamado, ser testigos y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy queremos retomar ese vigor, retomar ese poder y la propuesta que les queremos presentar. Se trata de la metodología que Jesucristo empleó para equipar a doce hombres para que, haciendo discípulos, evangelizaran al mundo. Acompáñennos y recibiremos respuestas para todas nuestras preguntas. Bienvenidos una vez más. Estamos en la primera sesión de la presentación de Hacedores de Discípulos, ¿Por qué hacer discípulos? Y con nosotros el Dr. Billy Hanks. Es una alegría estar junto a todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión simultánea. I'm speaking on behalf of our partnership with WEA, the training ministry at the Billy Graham Association at the Cove, International Evangelism and ICET. Yo estoy dirigiéndome a ustedes hoy en representación de la Asociación de Evangelismo Internacional, la Alianza Evangelica Mundial, el Centro de Entrenamientos de Cove de la Asociación Evangelística Billy Graham y ICET, la Agencia de Acreditación Teológica con sede en Estados Unidos. Como evangélicos somos en el mundo una gran familia y eso precisamente es lo que estamos expresando hoy. Somos una familia. Y el Espíritu Santo está trayéndonos un movimiento tremendo de evangelismo y discipulado. Y todos los países están siendo convocados para participar y ver y entender lo que Dios está haciendo. El día de hoy nos encontraremos en tres sesiones, tres veces. Y cada una de estas sesiones se extenderá alrededor de unos 30 minutos. Y tendremos, al terminar cada sesión, preguntas y respuestas estaríamos respondiendo. Ahora, por favor, relájense. Yo estoy aquí sentado en Carolina del Norte, en una silla que el doctor Billy Graham me regaló. Y solamente vamos a hablar. Abrir las Escrituras juntos. Y vamos a conversar sobre la metodología que practicó la Iglesia Primitiva. ¿Cómo el Evangelio fue llevado en el primer siglo? Ellos no tenían edificios de iglesia. Ellos no tenían Biblias. No tenían seminarios ni colegios de instrucción. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos tenían el Espíritu Santo en sus corazones. Ellos tenían el amor de Dios en sus corazones y en sus mentes. Y ellos llevaron el Evangelio a las naciones a través de un proceso relacional. Y el proceso para equipar a los creyentes era muy personal y muy sencillo. Ahora, piensa conmigo por un momento. ¿Jesucristo, ¿le dijo alguna vez a sus discípulos que hicieron los discípulos en los Gospels hasta después de la Resurrección? ¿En los Evangelios lo vemos? Todos ustedes son buenos estudiosos de la Biblia y nosotros estamos contentos de que estén con nosotros en este entrenamiento. Y como hoy, en cada uno de nuestros encuentros invitamos a pastores y líderes del grupo pequeño, personas con conocimiento, para estar juntos. ¿Cuándo Jesucristo nos dijo que hicieramos discípulos? Nunca, sino hasta el final mismo de su tiempo en la Tierra. Todos seguramente conocerán y recordarán Mateo 28, 19 y 20. Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Yo quiero que piense conmigo por un momento. Ninguna de las personas que estaba escuchándole decir estas palabras le preguntó al Señor Jesús, ¿Qué significa lo que nos estás pidiendo? Los 11 que eran los apóstoles Tenían lo que habían recibido para sus vidas a lo largo de tres años casi con el Señor. Ellos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Ellos estaban con él cuando predicaba. Ellos estaban en los grupos pequeños cuando él enseñaba. Y cada uno de ellos experimentó tiempo a solas con él mientras les entrenaba. Yo quiero que usted piense conmigo en un trípode, en un soporte de tres patas por un momento. Un trípode tiene tres patas. Jesucristo desarrolló tres ministerios comunicacionales. Metodologías comunicacionales. Predicación, enseñanza y entrenamiento. Nosotros hemos hecho una extensa investigación. Y Miguel Ortiz, que es el actual director del ministerio ICET, está totalmente de acuerdo. Nuestras instituciones educativas han hecho un excelente trabajo de calidad en seguir el ejemplo de Dios. Nuestros seminarios y colegios bíblicos necesitan formar a sus estudiantes. No solo para prestar y enseñar. Pero no solamente en predicación y en enseñanza. Pero incorporando también el ministerio de vida a vida para entrenar. Permítanme acercarnos a Barnabés por un momento. El Espíritu Santo lo guió a Barnabés para disipular al joven Saulo de Tarso. Y esto ocurrió a través de una amistad centrada en Jesucristo. Invirtiendo tiempo de calidad juntos. Marcos 3.14 nos indica que Jesús los llamó para tener tiempo con ellos, para que estuvieran con él. En la iglesia temprana primitiva esto ocurría en forma natural. El joven Saulo de Tarso se transformó en el gran apóstol Pablo. Y como ustedes saben, la mayor parte de su entrenamiento se desarrolló en Antioquía. Tanto como en los viajes misioneros juntos. Lo que Barnabés hizo por Saulo de Tarso, él se rodeó y hizo lo mismo con Tito y Timoteo. Recuerden la instrucción que ha sido dada. Lo que de gracia recibisteis da de gracia. Yo he tenido el privilegio de ser entrenado por ocho hombres de Dios. Y yo tengo 76 años en el momento de este encuentro. Pero dos de esos hombres que me han discipulado a lo largo de los años están vivos todavía. El doctor Robert Coleman, que es un famoso teólogo. Él me llamó pocos días atrás. Y eso lo hemos hecho muchas, muchas veces a lo largo de los años. Y él continúa enseñándome. Y él ha estado enseñándome y entrenándome a lo largo de todos estos años. Él tiene 92 ahora y todavía es un poderoso predicador ministro. Yo nunca he cortado mi relación con él. Él ha escrito más de 24 libros como un académico. Y constantemente él está entrenando discípulos. Now Max Barnett is still alive. He's 86 at this time. Max Barnett también continúa vivo y tiene 86 años al día de hoy. Max has over 2,000 verses committed to memory. Max se sabe más de 2,000 versículos de la Biblia de memoria. Y él también es doctor y enseña en distintos seminarios. Y él conduce a hombres y a mujeres a los pies de Cristo de una manera regular como estilo de vida. Max began to disciple me when I was only a sophomore in the university at Baylor University in Texas. Él, Max, fue quien me disipuló a mí cuando yo era un joven integrante del cuerpo de estudiantes en el seminario. And I was only 22 years old when Dr. Coleman began to disciple me. Y yo tenía 22 años de edad cuando el Dr. Robert Coleman comenzó a disipularme. As well as members of the Billy Graham team. Cuando fuimos miembros juntos del equipo de la asociación Billy Graham. How does that work? ¿Cómo es que esto funciona? Esto comienza cuando tú eres un bebé cristiano, cuando eres un joven creyente. Y así como el hierro afila el hierro, un hombre ayuda al otro hombre. Los hombres disipulan a hombres en el Nuevo Testamento. Y en Titus, capítulo 2, Paul instruye que las mujeres más maduras en el Señor deberían equipar a las mujeres más jóvenes para ser seguidoras del Señor. Nosotros tenemos un chiste, una broma en Texas. Y es acerca de dos cowboys. Y uno de los cowboys le dice al otro, cualquier hombre que te diga que entiende a las mujeres, o sea, ten cuidado, porque él te mentirá sobre otras cosas tan pronto tenga oportunidad. Yo no puedo ver sus rostros, pero seguramente están sonrientes. ¿Están de acuerdo conmigo que los hombres entendemos mejor a los hombres y las mujeres entienden mejor a las mujeres? Y el discipulado es una relación de amistad de largo tiempo. Y además es más seguro para un hombre trabajar con un hombre y una mujer trabajar con una mujer. Entonces, cuando un nuevo miembro o un nuevo creyente se acerca a nuestras iglesias en cualquier parte del mundo, en la mayoría de nuestras congregaciones tenemos siempre un número mayor de mujeres que de hombres en la membresía. Y tenemos que preparar entonces hombres y mujeres para poder disipular, y más mujeres que hombres, para disipular a cada nuevo miembro. Si aquella mujer que llega sea tanto nueva creyente o un miembro que se trasladó de otra congregación a la nuestra, lo mismo es similar para los hombres. Ahora, déjame hacer una aclaración de la letra de la iglesia en Filipo. Del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Por favor, mire usted mientras abrimos su Biblia. Yo se lo voy a expresar en una simple traducción moderna. Todo lo que me oíste decir, todo lo que me viste hacer, simplemente ponlo en práctica. Y el Dios de paz estará contigo. Todo lo que me oíste decir es enseñanza. Todo lo que me viste hacer es entrenamiento. Ahora, no podemos usar esas palabras intercambiadamente porque significan diferentes cosas. Nosotros no podemos utilizar indistintamente en forma intercambiada estas palabras porque su significado es diferente. Yo fácilmente puedo enseñar historia de la iglesia a un grupo. Porque es conocimiento y solamente necesita ser transferido. Pero si yo voy a instruir a alguien para que aprenda cómo pescar. Yo tengo que llevarlo a pescar conmigo. Porque es una habilidad el pescar. Y una habilidad y un conocimiento son totalmente diferentes. Ahora, déjame usar otra ilustración. Permítame utilizar otra ilustración. ¿Cuántos de ustedes han cepillado sus dientes esta mañana? Yo lo hice también. ¿Cómo aprendieron cada uno de ustedes a cepillar sus dientes? ¿Fueron tal vez a una clase? ¿Había alguien enseñándole a todo un grupo cómo cepillar sus dientes? No creo que haya sido así. No. No. Alguien que te amó. Alguien que te amó. Y alguien que me amó a mí. Puso su gran mano sobre nuestra pequeña mano. Y con un pequeño cepillo de dientes. Y con un pequeño cepillo de dientes. Y lo aprendimos uno a uno. En una relación basada en el amor con alguien más. Yo realmente no recuerdo, tal vez usted lo recuerda, pero yo no tengo en mi memoria quién me enseñó a cepillar sus dientes. Pero lo hago cada día. Lo hago en la mañana y en la noche. Y espero seguirlo haciendo hasta el día que muera. Permítame pensar con usted próximamente. ¿Será posible que el discipulado pueda funcionar exclusivamente con la enseñanza o con el entrenamiento nada más? La respuesta es no. Cuando yo discipulo a alguien más, yo le voy a enseñar teología. Pero yo les voy a demostrar cómo testificar, memorizar las Escrituras y orar. Y les voy a mostrar cómo diezmar, cómo dar. Cómo resistir las tentaciones. ¿Este concepto se vuelve claro a ti? ¿Qué es lo que es fuerte en nuestras iglesias locales? Predicación y enseñanza. ¿Cuál es nuestra debilidad? Estableciendo un ejemplo. Estableciendo un ejemplo. A través de un entrenamiento relacional de vida a vida. Ahora, no estoy mirando mi reloj. Pero creo que mis treinta minutos se han ido. Permítanme acercarnos al final de esta manera. Un día yo estaba en un restaurante. Yo miré por la ventana y vi que había un físico culturista que pasaba por la ventana. Él tenía un cuello enorme. Él tenía hombros y pechos fuertes y grandes músculos. Y él usaba una camiseta con mangas, sin mangas, para que se vieran sus músculos. Y él caminaba de una manera que evidentemente quería mostrarle que era muy consciente de lo musculoso que era. Y por alguna razón fui curioso de observar cómo lucían sus piernas. Eso era en verano. En Texas. En Texas. Y la meteorología estaba cálida. Y él entró por la puerta. Y tenía poderosos músculos. Pero yo miré sus piernas. Y él tenía piernas pequeñas como de un pollito. Él era totalmente raro. Él era totalmente raro. Él era totalmente raro. Él había pasado años desarrollando su cuerpo superior. Él invirtió años seguramente desarrollando la parte superior del cuerpo. Pero él no había trabajado en sus piernas un día. Pero no había trabajado un solo día en sus piernas. Y muy extrañamente el Espíritu Santo me habló en forma poderosa en ese momento. Él dijo, Billy, estás observando mi iglesia. Poderosa predicación. Poderosa enseñanza. Poderosa enseñanza. Y pequeñas piernas de pollito para entrenamiento. Espero que estén sonriendo. ¿Qué vamos a hacer acerca de esto? Vamos a buscar ponerle el balance, equilibrio. Y continuar teniendo buena predicación. Continuemos haciendo buena enseñanza. Nuestras iglesias lo están haciendo muy bien alrededor del mundo. Pero vamos a comenzar a prestar atención a nuestras pequeñas piernas de pollo. Y el desarrollo va a venir acompañando. Piense conmigo. Predicación. Enseñanza. Entrenamiento. No tenemos que dejar de lado lo que estamos haciendo. No, no. No tenemos que cambiar nada. Necesitamos agregar, adicionar algo que va a ser nuevo para nuestras iglesias locales en el mundo. En el primer siglo. Centrado. Centrado. En Cristo. Relaciones que multiplicarán y multiplicarán los discípulos hasta que el Señor vuelva. Un relacionamiento que va a multiplicarse y multiplicarse hasta que Cristo retorne. Ahora, eso está tratando de abrir la puerta para nosotros para un diálogo. Yo quiero que esto abra las puertas para que nosotros comencemos a un diálogo. Después de tener un pequeño descanso. Y el que tendremos en algunos minutos. Yo voy a disfrutar mucho escuchando sus preguntas y les voy a compartir mis respuestas. Gracias por ver el video.